Lo que era motivo de festejo, terminó en un lamentable accidente. Siete jóvenes recién graduados de la Universidad Politécnica de Guanajuato venían de celebrar el cumpleaños de dos de sus compañeros. Lamentablemente, los frenos no respondieron y se estrellaron en una pared de libramiento poniente de Salamanca. Cuatro jóvenes murieron al instante, mientras que tres fueron atendidos por los paramédicos de dicha ciudad, Israel Suárez y Leonardo Flores. Sobrevivientes del lamentable accidente nos mencionan que venían de una comida, aseguran que no habían bebido ninguna sustancia alcohólica y lamentan mucho lo sucedido, pues más que amigos, eran como familia. Yo lo que recuerdo fue que unos minutos antes nos detuvimos en Noxo a comprar unas galletas, porque nuestra compañera iba a trabajar en la mañana y quería desayunar galletas y nos paramos a comprar sus galletas y después nos fuimos al carro. No te voy a mentir, no recuerdo nada del accidente, no recuerdo cómo fue. Solo recuerdo haber despertado dentro del carro y voltear a mi izquierda a ver a todos sostenidos con el cinturón. Sostenidos con el cinturón, pero yo los creí desmayados. Y mi reacción fue hablarle a Jess, Jess, luego a Hugo, a Sergio. Por otra parte, María Martínez, madre de Sergio Villagómez, joven que venía al volante, mencionó que la autopsia reflejó que Sergio está libre de sustancias alcohólicas e incluso de drogas. Su lamentable muerte se debió a un traumatismo cráneoencefálico. Así es, precisamente, nos entregaron el estudio en el cual su muerte fue de, ¿cómo es?, cráneo, o sea, bueno, me trabo, perdón, perdón, pero me trabo. Y nos dijeron que encontraron limpio completamente, no alcohol, no drogas, o sea, mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero en ese aspecto siempre fue muy responsable, porque él cuando manejaba no le gustaba tomar. Y más también sabiendo la responsabilidad de los chicos con los que iba, sus amigos, sus hermanos. Así es, en el mes de julio, precisamente, pues les hicimos lo que viene siendo su fiesta de cumpleaños, el día 30 de julio, fue su cumpleaños número 22, y se graduaron los chicos, este, les festejamos ahí a, ahora sí que son dos de los que fallecieron, él, sí, Jessica, a tres y, y Daniel. ¿Cuántos chicos iban a bordo de viajar? Siete. ¿Y murieron cuatro? Así es. No sabría en realidad, este, qué decir en este aspecto. Lo único que puedo decirles, este, ellos murieron felices haciendo lo que les gustaba, viajar, porque les gustaba mucho eso, viajar, divertirse. Finalmente, Israel Suárez y Leonardo Flores, sobrevivientes del accidente, lamentan mucho lo ocurrido, pues mencionan que no le desean a nadie perder a tantas personas al mismo tiempo, pero que a pesar de esto, ellos seguirán honrando la muerte de sus amigos, pues tenían muchos proyectos juntos, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.